Si usted, amigo o amiga televidente, le hace falta colocarse la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 y tiene 18 años de edad o más, con factores de riesgo o sin factores, recuerde que la campaña continúa este viernes 10 de septiembre aquí en Pérez Celedón. Para esas primeras dosis de la vacuna, hay dos puestos habilitados este viernes 10 de septiembre. Uno es el Polideportivo de San Isidro del General en Barrio Las Américas y el otro puesto es el Salón Comunal de Palmares en Daniel Flores. El horario, para que lo tenga en cuenta para este viernes, es de 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Recuerde estos detalles importantes. No haberse aplicado la vacuna en los últimos 15 días. Y llevar las cédulas de identidad, además la tarjeta de vacunas y mascarilla, esto último de uso obligatorio.